Si quieren vivir como yo, con tanto porto y elegancia Ya, ya no vamos a grabar Pues es muy fácil No, no te vayas, ya casi terminamos Tú endeúdate a placer Que me está quedando fregón Tú hazte bien, mensa, eso nunca falla ¿Ya? ¿Ya están grabando? Hola, hola, espero que estén muy bien Yo estoy excelente Aquí gozando de la buena vida Con un vinito, obvio me abrigo de piel Y mi mayordomo que me está ayudando a grabar este video No, Graciela, no soy tu mayordomo Soy el director de la entrevista Director, mayordomo, es lo mismo Si quieren vivir como yo, con tanto porto y elegancia Necesitan seguir estos sabios consejos Porque verán, no se necesita ser millonaria Para vivir como reina Ya, Graciela, a ver, ese es un pésimo consejo Compren jugo de uva y digan que es vino Cada vez que graben una de sus stories O tipo de esas cosas que están de moda Sírvanse un poco de jugo de uva en una copa Obviamente que sus seguidores van a pensar Que se están dando el lujo de tomar un buen vino Pero no Y si además de aparentarse quieren emborrachar Pues es muy fácil Solo le tienes que echar unas cuantas gotas de alcohol Si dese para las heridas El etírico Claro, sin que nadie se dé cuenta Mayordomo, pásame la botella Que no soy tu mayordomo Soy el director, ¿sí? Pásalo Háganse amiga de alguien que tenga casa en Acapulco Ay, Acapulco, qué bonito Ay, sí, playita, sol, arena Nada mejor que eso para vivir bien Pero ojo No gasten en hoteles Ni en moteles Cállate la boca No, ni en cáteres de hostales en la carretera se la bañan Una vez me tuve que meter a uno de esos No, ni me quiero acordar Qué cosa tan espantosa Lo que necesitas hacer Es conseguir a alguien Obviamente que tenga mucho dinero Y que tenga una casita en Punta Diamante Qué bonito, Punta Diamante Ya saben Uno de esos ricachonas que luego conoces en el gimnasio Como tiene lana Te invita Obviamente allá Pues tú le dices que le vas a invitar los cocos Las jícamas con chilito Ahora Si te quieres ver espléndida con el ricachón Compras un juguito de uva Y ya le dices que es un buen vino Ya, ya no vamos a grabar No, 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 espérate No, no te vayas Ya casi terminamos Nunca lleves cartera cuando salgas a cenar con alguien Cuando tú vayas a un restaurante Ya sea con amigas o con un galán Tú hazte bien mensa Eso nunca falla Por ejemplo ¿Metes tu mano a la bolsa? Ay, finges así Ay, que buscas tu cartera Y tipo que Ay, Dios mío ¿Qué pasó? Qué barbaridad Ay, se me olvidó la cartera Si estás con el galán Pues no hay tanto problema Porque el galán siempre te va a invitar Pero con las amigas Pues sí tienes que echarle un poco más ganitas Si no te creen Que se te olvidó la cartera Porque ya lo has hecho varias veces Ve al baño Justo cuando un mesero se acerque con la cuenta Tengo unas ganas de ir al baño ¿Te vas? Y cuando se te acumula una cuenta muy grande Llegó el momento de cambiar de amigas Ya, Graciela Ese es un pésimo consejo No, no No voy a grabar No, no puedo así Señor director No, no me haga esto Por favor Que yo voy a grabar Es que no se puede grabar Pero es que me está quedando fregón Me está quedando super perro Nada más Cinco minutos Seguimos Pero rápido Gracias, señor mayordomo Les voy a dar el último consejo Endeúdate Ahí te va un pequeño truco que aprendí Cuando estuve en la alta sociedad La clave No es comprar cosas con el dinero que tú tengas No, hombre Sino con dinero que no existe El de tu tarjeta Crédito Que dice que sí Tú endeúdate a placer Y ya cuando te mueras Pues ya te moriste Pero qué tal disfrutaste Y que tus hijos paguen las deudas No, ya ahora sí, ya me harté Corte Pero tranquilo No, no puede No puedo así Ya le dije director Y a pesar de Pero le dije director Y ahora Ay Ay, no, qué pesado, eh No, perdónenme Nunca me había tocado alguien así Qué mal carácter Ay, no, yo para la mala libra Disculpen Desde el cielo Una hermosa mañana La guadalupana La guadalupana No, a mí no me van a poner Esas personas